Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Red Bulls X Mobile aquí en el canal y hoy, amigos y amigas, como bien estáis viendo en pantalla, va a ser un vídeo realmente rápido simplemente para comentar una novedad que ha llegado a esta beta cerrada que de momento sigue en activo para los lugares que ya comentamos en su momento pues ha venido todos los lunes y los martes, ahora veremos la descripción de, bueno, lo que han hecho de modo presentación por así decirlo, de este nuevo modo de juego que llega a Red Bulls X Mobile y que, como digo, a día de hoy ya está disponible, así que, bueno, antes de todo y antes de empezar con todo esto aunque ya lo estéis viendo, comentaros de que es completamente gratis que os suscribáis al canal que dejéis un like a este vídeo si te gustan los vídeos de Red Bulls X Mobile aquí en este canal vas a tener lo último sobre este juego y, por supuesto, cuando me dejen jugarlo que de momento en esta beta cerrada no está Europa disponible para poder jugarlo pues, obviamente, lo estaremos probando aquí en el canal así que también traeré gameplays y, por supuesto, más toda la información que, bueno, está saliendo a día de hoy que saldrá también en un futuro así que, amigos y amigas, os animo a que os suscribáis todos bueno, como bien estáis viendo en pantalla, el día 26 de septiembre, hace dos días comentaron e hicieron oficial este nuevo modo de juego llamado Partida Rápida con menos bots que, bueno, como ya sabéis, como en el otro vídeo comentamos se confirmó por parte del propio Red Bulls X Mobile aquí en Twitter que hay bastantes bots en las partidas y, pues bueno, van a sacar modos de juego van a haber diferentes estilos de partidas donde haya más jugadores normales o jugadores reales que bots y, bueno, en este caso, pues bueno en este modo de juego va a haber más jugadores o se va a intentar que haya más jugadores reales que bots en las partidas ¿no? bueno te desprisa y no quieres esperar te tenemos el modo Quick Play Partida Rápida estará disponible todos los lunes y martes durante la beta cerrada de Red Bulls X Mobile por cierto, una cosa muy importante muchos de vosotros me estáis diciendo Pablo, ¿cuándo va a estar disponible para la gente de Europa? Pablo, ¿cuándo va a salir una nueva beta? de momento no se sabe de momento está inactivo esta primera beta cerrada de Red Bulls X Mobile para los lugares que ya comentamos entre ellos la gente de México y, como digo, de momento solo se están enfocando en eso ¿vale? no están hablando de una próxima beta no están hablando de futuras cosas que vayan a sacar para la gente de Europa o de más gente ¿no? así que de momento no tengo información sobre eso en el momento que lo tenga obviamente lo tendréis en el canal ¿no? bueno, seguimos con esto emparejamiento rápido partidos BOW 1 modo aleatorio y mapas para partidos de ritmo rápido de momento a ver hay tres mapas disponibles a día de hoy el mapa de Clubhouse el mapa de Banco y el mapa de Frontera no sé si van a meter nuevos mapas no sé si ya han metido nuevos mapas para este bueno, para este modo en concreto pero los que ya o estaban confirmados son el mapa de Clubhouse el mapa de Banco y el mapa de Frontera ¿vale? son los que a día de hoy se pueden jugar ¿vale? aunque bueno, como ya sabéis Rainbow Six Mobile Rainbow Six hay más mapas aparte de los tres que hay activos se irán añadiendo con el tiempo yo creo los que conocemos todos ¿no? los más clásicos como tal ¿no? bueno, en este caso seguimos modo aleatorio y mapas para partidos de ritmo rápido selecciona esta lista de reproducción limitada en el panel de pantalla pues aquí lo vemos aquí lo vemos un vídeo como digo iba a ser bastante rápido donde podemos ver en este caso pues bueno un poco lo que han hecho el fondo de pantalla por así decirlo la miniatura o como quieras llamarlo que te vas a encontrar en Rainbow Six Mobile para este nuevo modo de juego que como digo ya está disponible todos los lunes y los martes los miércoles los jueves los viernes y demás no estará disponible solo los lunes y los martes vas a tener este modo disponible un modo de juego donde te vas a encontrar sobre todo pues bueno partidas con menos bots con más jugadores y supongo que esto lo irán sobre todo el tema de los bots lo irán solucionando con el tiempo aunque ya di mi opinión lo que pensaba sobre que haya bots en Rainbow Six Mobile ya lo expliqué es algo que sinceramente no me termina de disgustar es un juego de móvil entiendo que los haya pero si que es cierto que también estaría bastante bastante bien que es ya lo que están haciendo y de hecho han dicho que van a hacer sacar modos de juego o partidas o eventos lo que sea en los que haya menos o incluso ningún bot en las partidas así que nada gente espero que os haya gustado el vídeo like suscripción se agradece muchísimo y como digo suscríbete al canal completamente gratis si quieres seguir viendo o actualizándote del último contenido de la última información gameplays todo aquí en el canal de Rainbow Six Mobile os animo a todos gracias a todos por el apoyo y de momento no sabemos nada sobre futuras betas no sabemos nada cuando saldrá del juego que esto muchos de vosotros me lo estáis diciendo supongo que para inicios de 2023 el juego ya estará disponible para todo el mundo así que bueno veremos a ver que pasa y espero poder probarlo lo antes posible así que nada al igual que vosotros dejadme abajo en los comentarios si esto os mola os mola lo que están haciendo lo que van a hacer con este juego la verdad que pinta bastante bien porque se le ve bastante implicados a la gente de Ubisoft con este juego así que veremos a ver como acaba y como termina pero de momento yo creo que tiene bastante buena pinta ojalá poder jugarlo pero de momento no se puede así que nada un placer como siempre y nos vemos en la próxima chao chao adiós adiós chau